¿Cómo están aprovechando las tecnologías de la nube en los proyectos que están llevando adelante en el Hospital Italiano de Buenos Aires? Bueno, buenas tardes Mariano, Cande, un gusto y gracias a ustedes ante todo. Bueno, nosotros estamos usando AWS ya desde hace un tiempo, yo creo que hace más de 5 años, en varios proyectos nuestros. Lo primero que lo empezamos a usar es en productos propios que el hospital comercializa como servicios, en la nube, que son toda la parte de servicios terminológicos e hidra, a los cuales le damos servicio a varias instituciones nacionales y otras internacionales, Uruguay, Chile, Colombia, etc. Y desde el año 2018, por un acuerdo de un programa de Amazon en la línea de investigación, nosotros comenzamos con nuestro programa de inteligencia artificial, y a partir del 2018 empezamos a trabajar en varias líneas, que nos den soporte a todo nuestro equipo asistencial, ya sea médicos, enfermeros, etc. Entonces, en ese momento comenzamos con nuestro proyecto de inteligencia artificial, el cual está dividido en dos o tres líneas, y hay varios equipos en paralelo trabajando. Cuando nosotros comenzamos con esto, solo contábamos con un par de workstations y unas placas de GPU, y eso se nos hacía bastante cuesta arriba, porque generalmente la cosa era secuencial y no en paralelo, así que a través de este programa de Amazon, comenzamos a usar esto en la nube, utilizando ya sea infraestructura como servicio, o servicios propios de Amazon, que nos brindan algunos caminos un poco más cortos a la hora de llegar al objetivo. Así que un poco, una breve introducción y un resumen de nuestro comienzo. Perfecto, Alfredo. ¿Nos podés contar algunos de esos proyectos? ¿Cómo les ayudó en la operación del personal médico? ¿Qué cosas les resolvió? Contanos un poquito más ya de la tecnología WS, ¿cómo esos proyectos les ayudaron al hospital a brindar un mejor servicio a sus pacientes? Bueno, actualmente hoy tenemos tres proyectos bastante o muy avanzados, dos de los cuales ya están en la línea productiva desde hace más de seis meses. Uno es el proyecto Artemisia, que es una red neuronal que lo que hace es, trata de, o mejor dicho, evalúa densidad mamaria, y eso ayuda a la hora del diagnóstico, de nuestros médicos de diagnóstico por imágenes, en el diagnóstico de mamografías. Este proceso lo que hace es, luego de que al día, en un día se hacen tantas mamografías, por la noche este proceso analiza todas estas mamografías, y a la hora de ser informadas al otro día por el médico de diagnóstico por imágenes, le ayuda, le sirve de asistente al momento del diagnóstico, dándole una categorización de la densidad mamaria en A, B, C o D, a la hora de que el médico evalúe esas imágenes. Ese es el primer proyecto que entró en producción, y que estamos aplicando inteligencia artificial a través de este proyecto. El segundo, le llamamos T-Rex, que entró hace cosa de cuatro meses en producción, y que lo que ayuda al médico, ya sea médico que está en la guardia, o médico que está en el piso, y aún esa placa no fue informada, a detectar imágenes de tórax patológicas, buscando tres o cuatro diagnósticos posibles, no sé, neumotórax, y así por el estilo, neumonía y demás. Eso está en producción hace cuatro meses, y es muy útil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la guardia, cuando se hace la imagen, la evalúa el médico clínico de la guardia, aún no se informó esa placa. Entonces, el asistente, que también es una red neuronal entrenada, le permite y le alerta al médico clínico sobre una imagen patológica. Luego, ese mismo asistente actúa a la hora de cuando se va a informar la placa, y le ayuda al médico de diagnóstico por imágenes a informar esa placa. Sí, y el tercer proyecto, que está por entrar en producción, es el análisis, también con una red neuronal, de imágenes de dermatología, para evaluar cáncer de piel, diríamos. Ese aún no está en producción, la red se está entrenando, ya se hicieron varios testeos, y está en una prueba piloto de evaluación, de comparación con lo que dice el médico, o varios médicos, contra el algoritmo nuestro. Así que esos son los tres que están muy avanzados, y atrás de eso, por supuesto, como los recursos son finitos, y los equipos recursos humanos, en esta época complicada de nuestro país, se están evaluando otros proyectos como de neurología, de oncología, también de oftalmología, entonces hay varias líneas que se están en fase de investigación, que todavía aún no comenzamos con el desarrollo, por una cuestión de recursos. Muy bueno todo lo que contás, la verdad es buenísimo todo lo que hacen en el hospital, además con recursos propios, cosa de que no es tan común en el mercado, y te quería preguntar un poco, más allá del beneficio que estos sistemas otorgan a los médicos, al personal de salud, ¿cómo crees que la nube, el modelo de consumo de nube, ha ayudado al hospital, desde el punto de vista de sistemas? A ustedes que son los que están atrás, un poco soportando a todo el equipo médico, ¿cómo nos ha ayudado a ustedes a poder brindar servicio? ¿Qué es vos, que ha mejorado en el día a día de ustedes, a la gente de desarrollo, a la gente de IT, el hecho de estar operando la nube? Acá lo podemos dividir en dos partes. Una es este acuerdo que firmamos con Amazon por la línea de investigación, que los detalles de este programa lo puedes dar vos, Mariano, con un poco más de detalle, y por otro lado, ¿cómo nos ayudó a nosotros? Digo, nosotros desde el Departamento de Informática en Salud damos soporte a cualquier proyecto de tecnología de desarrollo o lo que se te ocurra en el hospital. Y como te comentaba antes, nosotros a la hora de infraestructura para proyectos de inteligencia artificial, es muy difícil dimensionar, es muy difícil responder rápido a las necesidades de los equipos, nosotros tenemos equipos multidisciplinarios que laburan bien ingenieros, médicos, enfermeros, desarrolladores de software, y gente de infraestructura, y era muy difícil responder rápido a las necesidades de estos equipos, o de estas células de trabajo en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cada equipo que necesitaba máquina con GPU, nosotros teníamos que salir a dimensionar, a comprar, a instalar, y esos en los tiempos se hacían chicle. Cuando firmamos este acuerdo con Amazon, a nosotros, se nos hizo mucho más simple a la hora de responder, ¿por qué? Porque respondíamos más rápido, era solo alocar una máquina con determinadas características y determinada cantidad de GPU, ¿sí? Entonces, a la hora de responder se nos hizo mucho más sencillo. Luego, los proyectos que antes se mencionaban en forma secuencial, lo pudimos hacer en paralelo. ¿Por qué? Porque íbamos, alocábamos recursos en la nube, en Amazon, y luego cada equipo tenía su alocación de recursos que podía utilizar en el momento y a la hora que quisiese. ¿Por qué? Porque estos proyectos a la hora de entrenar consumen mucha GPU, bastante tiempo, entonces los equipos se iban encolando. Con este acuerdo que firmamos con Amazon, nos dio esa flexibilidad y ese escalamiento a lo ancho, a la hora de que los proyectos puedan entrenar sus redes neuronales por separado y en paralelo. Muy bueno, Alfredo, lo que contás, y gracias por hacer referencia al programa, el programa que menciona Alfredo es el programa de créditos para investigación de AWS, son créditos para entidades como el Hospital Italiano que se dedican a investigación y desarrollo y permite hacer una inversión desde el lado de Amazon Web Services para fomentar esa investigación en ciencias de la salud sobre todo, ¿no? Así que los invito a mirar la página de créditos de AWS para investigación. Y, Alfredo, contaste algunos proyectos a futuro que están ahí esperando un poco de recursos para poder salir a la cancha. Contanos, ¿qué otros desafíos ves en estos tiempos tan especiales de pandemia y, digamos, de trabajo no tan normal para el hospital? ¿Qué cosas ustedes ven en donde la tecnología y la nube en particular los podría ayudar a hacer las cosas que están pensando que tienen que, los desafíos que tienen que resolver hacia el futuro? Mirá, en esta época, como vos decís, tan difícil, el principal desafío es el tema de los recursos. Digo, ya sea económico como humano. Y, en ese camino, los proyectos que estamos evaluando vienen por una línea de investigación y de firmar acuerdos con instituciones, digo, las farmacéuticas, cosa de que, como ellos también tienen financiamiento para investigación, ver la posibilidad de hacer acuerdos en la línea de investigación, dado que el hospital tiene mucha materia prima, porque imagínate que desde 2007, que venimos con el proyecto, por ejemplo, de imágenes, que tenemos más de 320 teras almacenados, que eso es una mina de oro a la hora de tener materia para probar todos los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, tenemos mucha materia prima, tenemos recursos capacitados, finitos, pero ahora lo que nos está faltando es esa cuestión de financiamiento. Eso, por un lado. Por el lado de la tecnología, digo, hoy el hospital está certificado en Joint Commission, certificamos HIMSS, digo, y en eso el hospital está cruzado por la tecnología en todos sus procesos. A la hora de seguridad del paciente, atención primaria, secundaria, y de alta complejidad. Así que la tecnología hoy, para nosotros, en nuestro hospital, es fundamental. Y como te digo, el desafío un poco es este, a la hora de sostener eso, y poder responder en tiempo y forma, tratando de ir a un modelo de, por lo menos en esto, de inteligencia artificial, de pago por uso. En el sentido de decir, che, bueno, es muy difícil invertir, digo, salir a comprar, instalar y demás, y después no sabés, porque es fase de investigación, no sabés cuántos van a llegar a la línea de producción. Entonces, me parece que este modelo de la nube que ofrece Amazon, y que ofrecen otros vendors, digo, es fundamental, porque instalás, probás, y pagás por lo que usás, o quizás algunos servicios que ya tenés desarrollados, que te pueden servir de asistentes, entonces, eso me parece que es uno de los mejores desafíos que tenemos para el uso de esta tecnología. Claramente, el hecho de poder experimentar en un mercado como el de ustedes, es lo que hace la diferencia, poder equivocarte, volver a experimentar, hasta encontrar las respuestas correctas, ¿no? Exactamente, digo, hacemos mucho de eso, somos pioneros en probar y equivocarnos, digo, no me avergüenza decirlo, porque la verdad es una de las formas, si bien planificamos mucho, hay veces que no todos los proyectos de este estilo llegan a buen puerto. Y para ir cerrando, te quería preguntar un poco si en estos procesos tan innovadores, que ustedes son líderes en Argentina, y puedo decir en la región y en el mundo, ¿han tenido algún tipo de resistencia o fricción con el personal médico para adoptar las herramientas? Contanos cómo fue eso. La verdad, bueno, como todo proyecto innovador y de tecnología, digo, en principio, más que resistencia, es un poco de incertidumbre, desconfianza. Digo, el hospital, desde la dirección médica, bajó una línea muy clara, y le dio mucho apoyo a estos proyectos, tanto desde la dirección del hospital, como desde la jefatura del departamento, que Daniel Luna es uno de los que impulsa esto. Así que, a la hora de armar estos equipos interdisciplinarios, le podríamos decir, médicos de cada especialidad participaron en el proyecto de desarrollo, y de medición previa, antes de que estos proyectos fuesen a la fase de producción. Ejemplo, T-REC trabajamos validando imágenes con dos, o tres, o cuatro médicos especialistas en diagnóstico por imágenes de tórax, para verificar el algoritmo, hicimos cruce de lo que decía el algoritmo con lo que decían estos médicos durante tres meses, evaluando imágenes de tórax. Lo mismo para Artemisia, con el equipo de Karina Pes en mamografía. Entonces, era como que ellos se sumaban a esto, y eran parte activa de este proyecto. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin estas validaciones, no podés largar un algoritmo de este estilo a la cancha. Entonces, con ellos trabajamos, se puede decir codo a codo, ¿Por qué? Porque ellos tenían un rol en el equipo súper importante, y cuando desplegamos esto en la línea de producción, ellos ya lo conocían. Entonces, ya lo habían validado. Entonces, ahí, a nivel de fricción, cero, sí, un poco de incertidumbre. Y con respecto, de luego, a que el proyecto está en producción, normalmente, no solo con los proyectos de inteligencia artificial, el departamento hace más de 15 años, que presenta paper, trabajos en congresos, ya sea por el uso de la historia clínica, por el reconocimiento de voz, por cualquier proyecto de informática médica, el departamento está presentando trabajos en congresos y en publicaciones desde hace mucho tiempo. Digo, el hospital es asistencial, pero también es de educación, por el instituto universitario, y además, por el tema de la fase de investigación. Entonces, es política y es práctica habitual del hospital presentar estas cosas en congreso. Muy bueno, Alfredo. Bueno, primero, quería agradecerte el tiempo dedicado. Gracias por compartir con todos nosotros, con gente de toda Latinoamérica, la experiencia del hospital. La verdad, para mí, como profesional de tecnología, es un placer siempre trabajar con el hospital. Siempre está, digamos, innovando y haciendo cosas nuevas, cosas novedosas. Y, bueno, la calidad humana de la gente que está en el hospital, que le pone mucha garra. Así que, me siento orgulloso de poder seguir trabajando con ustedes. Así que, muchas gracias. No, por favor, Mariano, gracias a vos, a tu equipo, y realmente nos conocemos desde hace rato. ¿Sí? Y gracias por el apoyo de ustedes en esto, de este programa, que a nosotros realmente, en esta época difícil, ¿sí?, de recursos, nos fue fundamental para poder seguir desarrollando toda esta línea de investigación y de puesta en producción. Así que, agradecerles a vos, a Amazon, y a todo tu equipo, Candelaria. Así que, desde ya, muchísimas gracias. También a la gente de MOF, que a través de ustedes nos ayudaron con esto. ¿Sí? Así que, muchísimas gracias, Mariano. Gracias. 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 Gracias.